¿Cómo se les ocurre que es el modelo de la espalda pantalón? ¿Qué moldes necesitan? El modelo de la espalda y del pantalón Claro En realidad a veces hay como dos versiones del falda pantalón puede ser un pantalón que parece una falda que en realidad es un pantalón o sea que el pantalón tiene como tiene el tiro de pantalón tiene un acceso porque vieron que la espalda la que hicimos que era toda cruzada que era la tira larga y te la atabas y nada más el acceso de esta prenda es re fácil porque es atártela y listo en cambio el del pantalón no es tan fácil de subírtelo necesitas que tenga en alguna parte algo para poder pasarte entonces lo que yo quiero ustedes tienen que pensar que es lo que yo quiero que es un pantalón que parezca una pollera de lejos que parezca una pollera pero es un pantalón que lo que tiene de cómodo es que vieron que la pollera como que si te agachás o si viene un viento como que se levanta más cambio el pantalón es como más agarradito ponele no sé si les piden un uniforme para algún lugar y quieren que sea como así tipo una pollera pero que no pero que sea cómoda entonces tendría que ser como una palda pantalón ¿no? o sea depende el molde que voy a usar depende lo que yo quiero que parezca ese pantalón o esa pollera hay otros uniformes que son para escuela que parecen una pollera pero en realidad es un pantalón con una tapa claro o sea por la parte de enfrente tiene como se ve como una pollera pero por la parte de atrás se ve como un pantalón claro exactamente y el acceso eso tiene como dos accesos es como que primero te tenés que sacar la espalda y después te tenés que sacar el pantalón o sea tiene dos accesos y el acceso no siempre es un cierre es una tirita o engancharla en algún lado o un ganchito de pollera ¿sí? entonces tengo que pensar ¿qué molde necesito? ¿qué acceso lo voy a hacer para que sea cómodo y te pase el pantalón? entonces tengo que tener de base la base de pantalón que ya la hicimos ¿de acuerdo? y también para elegir la base ¿qué tengo que saber? ¿eh? ¿qué crees? ¿qué molde se utilizaría? o sea por ejemplo ¿qué tela? claro exactamente tengo que elegir ¿qué tela voy a usar? si es una tela plana el pantalón va a necesitar una pinza y si es una tela que se estira también va a necesitar una pinza porque si yo lo que quiero es que tenga bien formita de falda hasta me conviene aunque sea una tela que se estire hacer una pequeña pinza ¿quién vino? ahí estás Maka Maka te iba a matar si no venías si me hiciste madrugar no es que tenía problemas con el compu y no lo podía aprender ay yo tampoco no lo podía conectar al YouTube no es lo mismo el Zoom cuando entran ustedes que ustedes entran y chau yo tengo que fijarme que no hay otra clase elegir el usuario todos esos numeritos un despelote y siempre pongo mal yo una vez había dejado fijada la clase pero se me borra no sé qué pasó entonces cada vez que entro tengo que pensar qué tengo que hacer estamos hablando de un tema que nos había quedado pendiente que era la falda pantalón que puede ser un pantalón que parece una falda o un pantalón que tiene como una tapita bueno si yo quiero que sea un pantalón que tengas como los pantalones por lo general tienen como la forma del cuerpo como que tienen que tener forma de cuerpo porque es como una prenda más formal por decir así ¿no? salvando un pantalón hasta vieron que hasta los pantalones de showing tienen forma porque el claro entonces el pantalón justo es una prenda donde tiene la cintura la cadera las piernas o sea como que abarca muchas partes del cuerpo complicadas complicadas por la forma ¿no? como que vengo chiquito me agrando tengo las piernas que se mueven que no es lo mismo que una musculosa que no hay ninguna articulación entonces tengo que pensar todo eso entonces esperen que justo golpearon hola no pasa pasa si querés cerré haciendo el ruido bueno entonces el pantalón acuérdense si yo hago un pantalón tiene que tener esa forma de cuerpo o sea que no lo puedo evitar eso entonces si yo tengo un pantalón que parece una pollera ahí como que se me está complicando o sea tengo dos situaciones quiero que me quede bien armado pero quiero que parezca una pollera ¿sí? ¿por qué le doy esta clase? además de que yo estaba en el curso porque se van a usar un montón ahora es como que están re de moda ¿por qué? porque la gente es como que quiere estar cómoda pero quiere que las cosas tengan forma porque ya estamos va a llegar un momento que la onda pijamesca ya cansa ¿vieron que es como que a veces venís como todo muy con forma sin forma bueno ahora nos va a tocar la parte con forma porque la gente está podrida de la joguineta o sea es como que a veces uno está re cómodo y decís bueno me voy a poner un jean que me da como más forma ¿no? como que sentís que tenés más cuerpo por ahí cuando te ponen un pantalón ¿no? que andar todo el día con vestidos entonces está buenísimo ofrecerlo porque la gente le va a gustar la idea Anto vos que estás ahí vendiendo cosas ¿por qué? porque está como re cansado de todo placidito en cambio la pollera pantalón lo que tiene es que tiene forma pero en realidad parece una pollera ¿vieron en las que le mandé el otro día una foto que era como tenía como escocesa no o pie de pool no me acuerdo cómo era esa de la parte de atrás parece un pantalón o sea que está armadito y adelante parece una pollerita esa pollera ¿cómo se haría el molde? Maka vos te falta la clase de pantalón ¿no? bueno no importa hacé de cuenta que ya sabés cómo es te lo pasan a buscar si querés déjame ese teléfono y después te lo voy a hacer bueno entonces ponele que ya sabés ¿qué? ponele que ya tenés el mundo del pantalón ah miren el pantalón que tengo puesto yo qué bonito sí es re lindo en realidad es como cuadrado ven que no tiene forma de pantalón acá arriba no tiene pinza ¿se ve bien o brilla? tiene una pero la forma saben que ven que acá tiene forma y acá también ven que la forma está acá y acá se perdió pero que parece una pollera pero tiene forma esta forma esa forma esa forma de pantalón o yerudo se lo da la tela la tela es como un crepe pesado la tela es pesada entonces si vos ya tenés forma en tu cuerpo y le ponés una tela pesada la tela toma la forma si este pantalón fuera de fibrana no sería tan formal o sea que también la tela obviamente siempre te delimita a lo que yo a la forma que yo le quiero dar por eso aunque la tela se estire no sé aunque sea un pantalón de modal son re cómodos no me olvido de darle bien la formita ¿sí? porque si no parecen pijamas hay como una delgadísima línea entre un pantalón y un pijama es más a veces parece un pijama que ahora ahora se usa pero no sé si es justo lo más vendible entonces esta forma que yo tengo de acá arriba esta es la cintura ¿no? acá está la cintura acá está la la forma de la cadera acá está la forma del tiro y acá está la forma de la pierna ¿no? ¿a qué parte se parece esto si le saco el tiro? a una pollera a una pollera exactamente entonces si yo quiero hacer que este sea como el que tengo puesto yo tengo varias opciones este que tengo puesto yo el mismo es mismísimo fíjense que a ver pero me paro acá arriba acá tiene la forma es más se le nota la costura o sea tiene costura que tenga costura significa que tiene alguna pinza o algo ¿sí? o sea que tiene forma ahí que podría no hacérsela nosotros hicimos una vez una calza ¿se acuerdan lo que le hicieron? que era entera que no tenía costura al costado ¿vos Maca hiciste la calza? no no bueno hicimos una calza que es entero no tiene costura al costado ¿por qué? porque la tela se estira tanto que toma la forma del cuerpo igual en cambio en el pantalón yo quiero que tenga esa caída ese aplomo se llama eso cuando un pantalón cae y toma la forma de algo se llama aplomo que yo también lo puedo hacer en el molde para que quede bien marcado entonces cuando yo ponga este lado ponéle que este es el delantero con este lado acá se me formó una pinza ¿ven? ¿se ven? es como que hago en el costado de la persona así una pinchita ¿sí? ¿me siguen? bueno ¿por qué? porque en el pantalón quiero que tenga forma entonces si yo no quiero perder esta forma acá del costadito como les decía hay varias opciones según lo que yo quiera hacer hay unos pantalones que son divinos que se usan ahora que son como están como muy al borde de la pierna es como que si de pierna tuvieran este cachito y hace como así como si fuera un vestidito y la parte de la pierna del costado es más corta se ubican como si el pantalón hiciera para arriba los jocitos deportivos suelen tener esa forma claro como jocitos deportivos pero se usan ponele de fibrana y por lo general le ponen como un voladito entonces puesto parece una puñerita o sea es como sueltito y abajo tiene casi nada de pierna ese modelo que tiene forma también lo que yo puedo hacer es a ver bueno supongamos que este es el molde del pantalón dejo el tiro donde está lo dejo como está y acá donde está la cintura si este fuera el molde lo corro para acá y le cambio esta forma para acá arriba o sea lo roteo así esta distancia de acá de todo lo que es el lateral voy a medir lo que yo quiero hasta donde quiero que llegue y después lo voy a unir con el largo que yo quería de la pierna y esto se iría ¿no? o sea que el pantalón ahora sería así ¿se ve? profe estamos hablando de un pantalón largo o de un short por ahora es un short esta forma en un pantalón largo no se podría hacer mucho porque no te alcanza el ancho de la tela porque yo tengo un pantalón largo que es tipo en forma de pollo es muy parecido a su short pero simplemente que es largo tienen la tira y todo pero resulta ser que como yo soy bastante alta el pantalón como que me queda corto entonces no queda bien porque es muy difícil combinarlo porque a mí me gusta que el pantalón sea largo largo entonces esto es una mierda yo ya tengo ganas de cortarlo y hacerle cualquier otro cortalo cortalo esta forma de rotar los moles así te pone mucho el 10 entonces la pierna te quedaría como por acá o sea poder se puede gasta muchísima tela esto en un pantalón largo ves te quedaría la tela así al 10 y te gasta un montón porque de acá a acá ya ponele que tenés no sé 50 centímetros ya con 50 centímetros no te alcanza ¿me entienden? porque 50 por 4 me da 2 metros y la tela mide 1.50 no me alcanza entonces por ahí este modelo es más recomendable para llocitos y nada más o sea rotar el molde así rotar el molde así en realidad el efecto que me va a dar es que cuando se apoye se aplome el pantalón quedan como todos voladitos así ¿se acuerdan que esto también se puede hacer con remeras cortas? con vestidos largos no se puede porque no te dan ancho de la tela tampoco es como una técnica para cosas cortas o también puede ser para volados Mayra que vos preguntabas otra vez el de la malla como hacer un volado sin gastar demasiada tela si yo tuviera el molde así de una bikini ¿me ve? ahí se ve si yo tuviera este molde puedo como rotarlo y acá ya me acá ya me está dando más tela ¿ven? te hago así te llamo a rotar cuando yo roto algo tengo que tener un punto fijo donde no lo toqué o sea que el escote quedaría en el mismo lugar lo que roto es lo otro si yo corro yo tengo el molde así y lo pongo así cambié el molde de lugar nada más no estoy rotando nada ¿entienden? o sea cambié la tela de lugar nada más cuando yo roto algo un punto se queda fijo por ejemplo este se quedaría fijo lo roto así y hay algo que sigue estando en el mismo lugar entonces todo lo demás es tela que quedó al bies de la que le di forma ¿sí? eso sirve para hacer voladitos para darle forma a algo que quiero que quede no quiero que quede apretado le doy como un poquito de flojeda rotándolo con las remeras también se puede hacer que lo corro un poquito con bueno con las polleras también la corro un poquito le doy un poquito de flojeda eso sería para el modelo de este pantalón ahora le voy a mandar una foto si se ubica cómo queda este que es cortito que se parece a una pollera entonces este acá mido de este lado estaría como la pierna yo quiero de largo de este lado todo el lateral que no necesariamente tienen que medir lo mismo o sea puede ser más corto y hacer así como decía Anto es más hay un modelo como dice Anto que esto con el molde que hay y le hacen acá como un recorte esto va a ser de un color y este pedacito a veces se hace de otro color creo que hay uno de adidas que tiene como hay uno de adidas que tiene así y para ropa deportiva queda re lindo re cómodo esto si ustedes lo hacen de varios talles y lo ofrecen por ahí para vender está buenísimo para deportivo para vestir para todo porque es como le decía todo el mundo quiere algo que le quede lindo pero cómodo pero no un pijama ¿sí? bueno no sé tenés que ir a una oficina un día de calor no podés ir con un pantalón de modal y a nosotras que sabemos coser bueno depende de donde trabajes pero si vas a un lugar donde hay gente además el modal como que te marca mucho tenés que fijarte que el calzón no se te marca todo el calzón y a nosotras son sin costura o sin calzón para que no se te marque porque hay unos calzones que son sin costura y a veces te es incómodo usarlo a veces pero en verano no son muy recomendables esos calzones no como que se te resbalan a Flor dice que se en el rollo a nosotros nos da por eso está bueno cuando yo quiero vender algo o ofrecer un producto ¿se acuerdan? que siempre se lo vamos a vender como lo mejor de lo mejor ¿cómo podríamos vender esta falda pantalón? dejá de bostezar Maca tengo sueño pero me estoy levantada desde las 5 para terminar los pedidos de los barbijos ah muy bien así me gusta acá también seguimos con los barbijos pero como que ya me cansan porque encima son triple capas entonces me da más trabajo porque ¿y cuánto le cobraste al final? y al final los primeros me pagaron solo 25 y después le dije que al final no me da porque estuve un día entero haciendo o sea y por 10 barbijos no por 12 barbijos que se miné hoy son 300 pesos y no me vale nada estar 300 pesos un día entero en la máquina no vale la pena digamos así que bueno ahora estoy viendo igual quiero proyectar por sola porque yo no sé de cuánto ellos venden los barbijos porque ellos los personalizan digamos entonces por ahí yo no sé cuánto los venden y por ahí me están pagando una miseria que no vale la pena y la verdad que a veces no justo hoy en un grupo que tengo de costureras hay una señora que siempre pone avisos que ya todas sabemos y no paga nada o sea tiene un local de ropa en el centro o dos o tres locales de ropa de lencería cobra re caro porque no es un lugar que venda barato la mayoría de las cosas las fabrican ellos y siempre buscan costureras pero claro como pagan dos pesos están todo el tiempo buscando costureras y le pagaban 110 pesos o sea un dólar podríamos decir por coser una bata ¿vieron esas batas de cuando salís de la ducha o peluditas 110 pesos nada yo no lo agarro pero ni agancho además en hacer eso tardás por lo menos no sé dos horas y aparte por ahí al principio me costó un poquito la práctica todavía hasta que porque tenía que cortar todas las telas y coser entonces por ahí por ejemplo ayer estuve el día entero cosiendo eso y no sé me habré sacado 300 o 250 porque al principio me costó entonces llegué no vale la pena estar el día entero ahí por eso por eso está bueno decir bueno voy a hacer esto para vender y esto es lo que hago y listo se terminó si después te prestan algún trabajo bueno lo agarramos aparte pero por ahí a veces por quedar bien decimos que sí y nos termina dando más trabajo que otra cosa como arreglar arreglar ropa o un montón de cosas que la gente se piensa que es una pavadita y por ahí se lleva un montón él les mandó una foto al grupo de los Warby ah bueno bueno entonces por ahí este pantalón a mí me da el mismo trabajo hacerlo de modal de fibrana de lino de cualquier material me va a dar el mismo trabajo porque coserlo me va a llevar lo mismo la única diferencia es por ahí los dobladillos que en uno de lino lo voy a tener que coser a mano ¿saben hacer la costura invisible? sí yo hice un curso con una señora viejita ¿un curso qué? un curso con una señora súper viejita que era un curso de costura y esa persona me parece que te enseñan súper bien pero hice todo lo que era costura a mano por eso no es que tenía mucha experiencia con la máquina igual eso está buenísimo porque vos podés marcar la diferencia como les decía si vos compras un pantalón barato no va a tener una terminación a mano tiene la remalladora la máquina y chau entonces si vos querés cobrar un poquito más caro y decir bueno mi producto tiene terminaciones a mano que lo podés contar cuando cuando vendés el producto la gente lo valora más porque nadie ya cose a mano nadie te hace un dobladillo a mano solamente por ejemplo acá en Bahía las casas que venden trajes o sacos o pantalones de vestir te lo venden abajo remallado así nada más entonces vos después le haces el dobladillo a mano pero bueno tranquilamente ustedes pueden hacer un pantaloncito de lino y hacerle la terminación del dobladillito con una costura invisible que la saben más o menos y fue bueno bueno entonces este lo entendieron más o menos no es el que tengo puesto yo a ver voy a buscar el showroom para mostrarles a verlo acá están re buenos y esos tampados te los dan ellos claro ellos me dan ya tipo con el modelito y todo estampado pero a mí me toca recortar y hacer porque en realidad el filtro se hizo de de frisalina que usted me había dicho y la última capa digamos la capa de atrás se hizo con microfibra entonces el resto tuve que hacerme un molde yo y recortar todo pero no sé si se puede respirar mucho con eso es lo que yo les dije a mí es asfixiante porque encima la frisalina que compraron no es muy finita que digamos claro con tantas capas yo no sé si usaría no la verdad que no nosotros le ponemos algodón del lado adentro porque nada para que sea más suavecito y más respirable y del lado de afuera si mezclamos algodón que más o bueno microfibra también puede ser este pantalón que le mando la foto es el molde que hicimos recién ahora hay más el gris que el rojo pero ese es el que yo le decía ¿entendieron? bueno fíjense el rojo ¿lo vieron? el rojo además no el rojo no el gris además de ser así y tener como voladito tiene como un elástico y parece como que hubiera bastante tela ¿no? bueno entonces lo que tengo que hacer siempre que hago un pantalón es no olvidarme del tiro y no olvidarme del lateral para que tenga el pantalón forma entonces ahí no vamos a ver yo tengo la cintura el tiro la pierna lateral el pantalón que tengo puesto yo el molde sería correr o sea darle como floquedad darle tela acá correrlo para allá entonces la cintura me va a quedar más grande esto queda igual la pierna el largo lo elijo y acá lo vuelvo a dibujar más acá entonces esta raya o sea es como si agarrara el molde y lo estirara sería como lo que hacemos para las remeras oversized claro como hacer con las remeras oversized nada más exactamente nada más que el pantalón va a volver a su talle otra vez la oversized sigue grande si porque cuando yo le ponga la cintura si es como la fórmula es la misma nada más que el pantalón va a volver a la cintura porque si no se le cae o sea que yo usaría claro con la remera no te pasa pero con los pantalones he caído entendieron o sea yo lo agrandé pero ahora que necesito volver a chicarlo o sea le estoy regalando tela para que la pierna quede bien flojito pero ahora la cintura la puedo o dejarle una del mismo tamaño así la dejo del mismo tamaño y que puedo hacer para que esto se achique un elástico un elástico ese elástico va a medir lo que mide la cintura original si le puedo poner elástico le puedo poner un cordón le puedo poner un lazo que después es como que ahí te ahorras el acceso poniendo un elástico o un lazo este tiene las dos cosas te ahorras el acceso de tener que poner un cierre porque el pantalón cuando se va a estirar para que vos te lo metas y después se achica otra vez o sea que el acceso va a ser este elástico que entonces puedo a la cintura o hacer la misma tamaño y poner un elástico más chico o puedo hacer la cintura más chica de la medida que corresponde y cuando lo voy cosiendo lo voy estirando a la de abajo y entonces va a quedar como el gris fíjense el pantalón gris fíjense que la tela es como que tiene como pequeños plieguecitos lo ven arriba donde está la cintura este casi no tiene piernas si yo voy cosiendo la tela estirada haciendo que coincida con una cintura que es más chica cuando la tela sea chica va a quedar como todo así tipo mini 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 pliegues si como se cose el cuello de una remera es más chico y lo voy a estirar nada más que ahora tengo como mucha tela ¿cuánto lo puedo agrandar a esto? acordarme de que la distancia que haya del tiro hasta acá no me supe los ¿cuánto? bueno ponerle sesenta y cinco centímetros porque si no después no sesenta y cinco no sesenta y cinco no uno cincuenta setenta y cinco divido dos setenta y cinco treinta y cuatro treinta y cuatro coma cinco a ver cuánto mide esto con la tiqueta este mide en mi pantalón mide veintinueve creo que es talle ese este pantalón veintinueve este me lo compré en la marca a ver y esta estampa las había hecho una chica y había con esta misma estampa pañuelitos remeras pero por lo general no me compro mucha ropa pero me gustó lo uso bastante entonces vos aunque no sepas cómo se hace el molde de pantalón estás entendiendo ¿no? bueno bien de todas formas la clase pasada ¿hablaron del mismo pantalón o hablaron de otra cosa? no hablamos de otra cosa no me acuerdo de qué hablamos hablamos de muchas cosas pero no la clase pasada repasamos todo lo que todo el programa porque las chicas ya terminan casi para ver qué nos había faltado o sea para saber también qué te falta a vos para saber qué le faltaban a las chicas y en ese y repasando todo bueno por ahí algunas tenían alguna duda y preguntaban pero no hablamos de ningún tema nuevo o sí no creo que no hablamos de ningún tema nuevo nos dimos cuenta que nos faltaba lo de falda pantalón y no creo que en algún otro lado lo puedan ver así como se lo estoy explicando yo entonces hacemos la que la hace porque ponele no pero por ejemplo no sé nos faltaba lo de la costura invisible eso pueden buscar un video en youtube de cómo hacer una costura invisible que hay millones están buenísimas hay algunas que son invisibles en serio nosotros las pulpitos los cosemos así con la costurita a mano ayer hice unas pantuflas me quedaron divinas ah y vamos a hacer pantuflas también y algo de lencería seguro veamos o sea los chicos terminan el curso con esto de lencería y después vos Maca y las otras chicas que le faltan clases vemos el molde de pantalón y todo eso de nuevo sería ah te tengo que mandarlo desbordado es que me olvidé la convocada me olvidé la convocada toda la semana no volví a mi casa y subir los videos de youtube de acá no no puedo usted subió la clase el pasado todavía no porque yo no la encontré no no la subí mala mía espera un minuto a ver flor fíjate que y qué más y Simona y era la de Blondie la clase pasada o en el año 15 de mujer también descuértalo si quieres un ratito no pero igual se pone los kids y después todo de mujer ¿de qué? si la clase pasada o en el año no la clase pasada no si hablamos de lo que nos faltaba y nos sacaste dudas que teníamos después no me acuerdo si hay algo más no no porque justo estaban las chicas que ya estaban por terminar entonces hicimos como un repaso de qué cosas hicieron qué cosas no hablando en teoría de las cosas de las consultas pero no me acuerdo si hicimos algún tema en especial era como la vuelta después de las vacaciones estaban media fachorra bueno entonces esta técnica es como que estiro el pantalón y va a quedar como el que tengo puesto yo ¿sí? y la otra versión acá tenemos uno que parece una pollerita de lejos el otro también parecía una pollera más pollerudo parecía el otro y también lo que puedo hacer es las dos cosas puedo estirarlo puedo estirarlo y puedo rotarlo para acá lo estiro ponele hasta 30 hasta 30 y acá lo corro un poco para allá y hago lo mismo o sea que puedo aplicar las dos técnicas para el mismo pantalón entonces va a quedar como bien pollerudo así como ¿qué pasa? es lo que le decía si no me da el ancho de la tela no importa o sea no voy a hacer talle 1 solamente porque no me alcanza la tela ¿qué hago? ¿lo hago bien grande? ¿vieron que a veces venden el pantalón haciendo juego con la remera? ¿saben por qué es eso? porque le sobra tela o sea yo puedo o sea no voy a hacer no no voy a hacer talle más grande porque no me alcanza la tela agarro lo amplio todo lo que se me cante porque 30 30 por 4 da 1,20 o sea que si alguien tiene de cadera 1,20 este pantalón no queda apretado o no le queda o ponele que tengas 1,10 nada más te queda como un poquito suelto nada más ¿sí? si yo quiero hacer un talle más grande ¿qué hago? le doy flojedad todo lo que quiera sabiendo de que la cadera ya medía mide 1,20 le doy más esto me va a de medir más pero no importa tengo que usar dos largos o sea que voy a usar así voy a usar así y voy a usar así y capaz que acá me sobra tela entonces hasta capaz que me alcanza para una musculosita o algo no se limiten porque la tela mide eso nada más que no se puede hacer sino que tengo que comprar más tela el doble como pasa con la falda plato vieron que la falda plato hasta con un montón de tela o sea uso dos veces el largo bueno sería parecido eso es más lo puedo hacer hasta con tipo la falda plato saliendo desde acá así un pantalón con mucha mucha tela que de lejos parece en la parte profe en la parte la parte de adelante y hago vos hago como sobra tela ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hay que hacer un poquito más cavado el tiro? ¿en dónde? al tiro en la parte de adelante adelante en la parte de la parte sobra tela un poco de tela lo tengo que hacer un poco no en realidad lo tenés que hacer lo podés hacer en una tela de escuchen lo que preguntó Anto que es eso se llama corrección vos haces un molde te parece que te quedó de pelos cuando lo vas a poner tiene como alguna falla no se necesita que hiciste en un mundo maravilloso vos pones algo y te va pero puede que no sobre todo cuando es una parte yo les dije la parte de la cadera entre piernas y todo eso para mí es la parte más complicada del cuerpo porque tiene como articulaciones la grasita la cintura la chicha el jamón tiene todo eso entonces no es que yo voy a hacer un molde y a todo el mundo que se lo ponga le va a quedar bien es su eco pero es mi eco no toque nada bueno entonces eso se llama correcciones yo hago un molde si lo voy a hacer de tela plana agarro un pedazo de lienzo que es una tela barata ¿no? y hago el molde con esa con esa tela lo coso lo armo todo se lo voy a tener que probar a alguien porque no hay maniquí que le pueda poner un pantalón y seguramente me haga como unos bigotes o como como efecto raro eso tengo que hacer así cuando se lo pongo a la persona donde están las arrugas lo marco porque es justo el lugar donde está la arruga lo marco y le hago como pequeñas pinzitas o sea le marco la pinza por ejemplo acá está el tiro ¿no? en esos pantalones que yo les dije no van a tener ese problema ese problema se forma cuando queda apretado o algo entonces se empieza a marcar la forma del pantalón en los pantalones que hicimos recién ese problema no está pero si yo tengo una buena base después puedo hacer lo que quiera eso es importante también probarlo siempre no corten 100 pantalones y no hicieron uno nosotros siempre acá hacemos uno si queda bien seguimos no es que cortamos todo con el mismo molde sin probarlo bueno tengo el pantalón acá y vi que o sea le saco el pantalón a la clienta y me quedaron como unas pinzas acá esto lo tengo que trasladar al papel lo vuelvo a pasar al papel lo doblo en el papel lo más que pueda porque me van a quedar medio un poco de arrugas acá y corrijo otra vez el tiro con esa pinza cerrada entonces capaz que el tiro me queda medio como tipo así ay no sé si se ve pero como una raya medio chueca algo así se ve no va a quedar así bonito como estaba antes si entendieron y este entonces agarro lo cordillo otra vez y lo dejo lindo como estaba antes y todas esas rayas raras que tenía que eran las de las pintas es como que se las saqué entendieron le va a quedar a ver se los hago en un poco ahí voy me tiraste la cinta de papel tengo el molde bueno el tiro lo hice hay una chica tengo el molde ponele que lo corregí le dije que tenía la jim pero no tengo bueno mostré los que hay si no se lo hacemos para otro día pasa pasa bueno tengo el pantalón y acá se me formaron pinzas ve que esta es la raya que yo les decía esta arruga la tenía el pantalón original o sea se le hizo como un bigote en el tiro entonces la acomodo y la trato de perder en un lateral no es que te lo podemos hacer ahí ¿lo ven? me parece que atrás de aquella máquina quedaba un pedacito para que le mostres como es ¿ven que quedó todo como mal? ¿lo ven? bueno la arruga la corrí la corrí hasta llegar acá esto de las arrugas le puede pasar acá les puede pasar acá en un escote le puede pasar en una manga le puede pasar en todos lados que le queden como arrugas eso es que el molde se fue corriendo o la parte del cuerpo acá también le puede pasar sobre todo en telas planas igual si el molde está mal hecho le va a quedar mal en plano en punto en todo ¿no? pero bueno eso de lo de que queden bigotitos acá en el tiro es re común entonces el molde me quedó todo torcido yo lo esta tela que está acá yo no la quiero no la necesito no la necesito entonces se la voy a sacar lo que voy a hacer es otra vez este molde pasarlo a papel y dibujar ven esto de nuevo este tiro bien de nuevo ¿sí? y esta tela que le saqué y la perdí ojo si es mucho se la devuelvo en este costado ¿entendieron? porque si yo le estoy sacando tela de algún lado se la tengo que devolver porque si no va a quedar más chico estas pinzas se pueden hacer como les decía en cualquier lado se llaman correcciones no quiere decir que soy la peor del mundo que no sé hacer un molde que me quedó todo mal ¿sí? significa que justo esa parte del cuerpo que estoy haciendo el molde es medio complicada sobre todo a las personas que no le coincide mucho la cintura con la cadera o sea tiene poquita cintura y mucha cadera el tiro por cuentas a veces queda medio raro ¿entienden? porque si vos lo haces matemáticamente no te queda entonces tenés que ir como ajustándolo para que le tome bien la forma ¿sí? yo encalzado encinto la horma de madera y ahí se hace todo el molde y como el pie ya tiene formas raras cuando yo ¿se escucha? cuando yo lo paso un papel se me marcan todas esas formas se me marca la parte del del talón se me marca todo y es re fácil porque ya tiene todos los errores el mismo molde ya porque yo lo hice en algo que ya tenía forma ¿entienden? a veces me gustaría encintar a la gente para toparle la forma sino lo que pueden hacer que esto es trampa es fijarse algún pantalón que le quede bien ir y fijarse por ejemplo agarro un pantalón que le quede bien y copiar en un papel la forma del tiro y ver a ver ¿se parece a mi tiro? ¿qué tiene de parecido? es recto y dobla abajo ya viene desde arriba tiene mucha curva tiene poca curva es más largo ¿entendieron? por ejemplo no tengo ningún pantalón acá pero por ejemplo si el pantalón fuera este tapabocas ¿ven la forma esta que tiene? agarro un papel le copio la forma y la comparo con lo mío porque no es lo mismo ver a alguien que tiene puesto algo que tenerlo en plano la gente no entiende que nosotros pasamos de medidas al papel de papel a tela de tela capaz de traer el papel del papel otra vez a la tela de la tela a coserlo y que la máquina me lo cosa bien porque si no lo cozo bien también me traspasa las arrugas ¿no? no es tan fácil lo que sí tiene de buena es que si yo aprendo a corregir esos errores no voy a arrastrar ese error a más prendas o sea me sale más barato corregirlo de una que después hacer un montón de pantalones mal ¿entendieron? eso se llama correcciones y puede pasar muchas veces son ven que así quedó todo deforme el molde lo vuelvo a marcar bien y esta arruga de acá se me fue no va a estar mal pero acuérdense que si yo le saco algo después trato de volvérselo de algún lado ¿sí? quedamos súper raras yo estoy hablando de una cosa y yo estoy haciendo otra cosa bueno ¿entendieron eso? estas correcciones les va a pasar siempre por lo general en tejidos planos entonces si yo no hago un pantalón de jogging y le corrijo sobre el pantalón de jogging hago la corrección de la tela que lo voy a hacer ¿sí? a veces puede pasar que la tela es una cagada y se estira toda y no se ve entonces me queda como apretado y me hace arruga eso también puede ser pero si hago esta corrección en un liencillo ya me queda el molde cuando yo estudiaba la carrera de diseño nos hacían hacer el molde hacerlo de liencillo o sea ni siquiera nunca lo probamos en la tela y corregir todo todo ahí y después recién hacer el molde base a mí me pareció un embole digo esto es una porquería ¿para qué hago esto? porque cuando estaba aprendiendo a coser querés coser telas de verdad no querés coser el sencillo pero nos ayudó a que después nos quedaban las bases bien o sea perdés un montón de tiempo pero te quedan las cosas bien y la gente que le quedan las cosas bien la gente te vuelve a comprar ustedes no saben la cantidad de gente que nos vuelve a comprar tapabocas o sea nosotros empezamos vendiendo tapabocas cuando no vendía nadie cuando Alberto dijo que había que vender tapabocas y nos compró todo el mundo porque era uno de los pocos que vendían y bueno y hoy en día te venden tapabocas en el kiosco en la atención de servicio en la verdulería en cualquier lado y la gente nos vuelve a comprar a nosotros siendo que tienen un montón de ofertas y es más nosotros no somos muy alocadas con los colores es como que no tenemos mucha variedad y la gente nos sigue viniendo a comprar ¿por qué? porque nosotros lo probamos llevamos no sé cuántos miles de tapabocas y nos quedaron bien ¿cuántos tapabocas hicimos mal? bastante los primeros en refío no estoy orgullosa de los primeros tapabocas pero de estos sí ¿cómo logré que queden bien? haciendo las correcciones cada uno que venía al instituto le medíamos la distancia que tenía de la nariz acá para hacer un promedio de elásticos a todos los que venían acá le hacíamos un promedio de elásticos a ver cuánto cuánto le medía de acá acá para ver si estaba bien y bueno así es como se hacen los moldes bien lo bueno también de saber hacer moldes y corregirlos y hacerlos bien es que los pueden vender no sé si vieron que se venden moldes esto que yo les estoy contando de hacer el molde así es como bastante artesanal hoy en día hay mucho para más después les voy a mandar algún video mis alumnos no un par de amigas mías que estuvieron en la universidad la carrera de diseño que son como cuatro años o cinco no van como cinco bueno le enseñan un montón de programas de computación donde se hacen moldes obviamente primero lo tuvieron que aprender a hacer así porque si no después hay programas que son para hacer moldes es más hay cursos de moldería digital hay cursos de moldería digital hay un lugar bueno no me acuerdo el nombre Malavia algo se llama el lugar que se llama moldería digital no necesariamente tenés que saber de moldes sino que te enseñan a hacer las bases digitalmente y esas bases ¿vieron eso que yo hice en el pizarrón? que lo roté y qué sé yo bueno entonces agarran con el mouse lo corren al molde así como tipo el paint lo corren lo mueven lo transforman y lo que tiene de bueno que es súper rápido es que si vos ya le dejas las escalas marcadas te lo hacen varios talles o sea que vos haces uno y después el programa te hacen te hacen talle 2 talle 3 talle 4 talle 5 todo lo que quieras eso vos lo podés vender digitalmente o sea si lo vendés a alguien y ya lo lo imprime y lo copia y lo recorta o lo podés hacer para vos y ya tener todos los moldes ahí y transformarlo y ponerle ya ponerle tipo colección primavera y te vas borrando los moldes es otra tecnología pero bueno existe hay muchos cursos de eso ahora se usa un montón porque ¿qué pasa? ponele no sé Vivi está en la loma del quinoto viviendo tiene problemas con los insumos tiene problemas que no les llega el transporte tiene problemas con un montón de cosas por no vivir en la ciudad tranquilamente podría hacer molde y venderlos o sea ese podría ser su rubro hay mucha gente que se dedica solamente a eso a vender molde los que obviamente el que vende el molde se supone capaz que lo probó hizo uno no vas a vender moldes sin saber que no funciona bueno acá en una época vendía unos moldes la marca Unicose ¿la conocen? Unicose es una marca que cuando no existía eso de vender moldes así te vendía ponele una bata y vos comprabas y era un toco así de papel y lo abrías y tenías como las revistas las revistas venden moldes o sea no es novedad vender moldes pero las revistas siempre te vendían como cierta cantidad de cosas el Dunicose te vendía pero no sé ropa para perro también batas para hospitales disfraces de chicos no sé lo que se te ocurra te lo venden en el molde ya hecho o sea que vos lo recortas lo pones en la tele y ya está yo probé a hacer un par porque cuando era joven y famosa tenía para un programa de televisión había como un segmento de costura y yo hacía esos moldes o sea le vendí mi alma a la que vendía los moldes que era un negocio de tela que en Bahía nunca más bueno los moldes no coincidían chicas vos ponías la cita con la manga y no coincidían no sé cómo de eso te iba a quedar una cosa pero bueno era como muy rústico era como que lo hicieron en teoría funcionaba pero para mí cuando empezaron a hacer la transformación de moldes de detalles se les perdieron las medidas pero bueno está bueno es un buen curro hay que entenderlo obviamente si nunca hiciste un curso de diseño no vas a poder aprender a hacer moldes porque sí pero hay mucha gente que no le interesa hacer moldes que no saben que no quieren aprender tampoco porque vieron que no es fácil tomar medidas trasladarlas correrlo moverlo sacarlo si yo compro un molde ponele que me salga no sé mil pesos yo no sé hacer moldes me compro un molde de este pantalón como el de vieron el que le mandé el gris y quiero hacer para mi showroom y lo compro y me sale mil pesos el molde ¿cuántos pantalones puedo hacer yo con ese molde? infinito puntito rojo de pantalones con ese molde si soy media bicha puedo hacer capaz que alguna otra cosa más o hacerle un recorte o hacerle algo si no lo uso así como está y me va a andar entonces el valor que tienen los moldes en el mercado está bueno porque mil pesos está bien a mí me sirve y al otro le sirve pero para siempre o sea comprar un molde te sirve para siempre salvo que no se use más ese modelo ah las caras che ¿están pensando vender moldes? un tiempo lo pensé eso de vender sí a mí no me parece mala es más para mí o sea es más me parece una falta de respeto que me pidan un molde a mí ¿a vos también pedí un molde? bueno ponele yo hago tapabocas y te digo ay Anto me encanta tu tapabocas ¿me pasás el molde? que lindo claro por eso ponerle un precio a esas cosas es valorar su trabajo porque no es que yo me lo saqué de internet o ponele que sí lo saqué de internet pero después me di cuenta de que la parte del costado no me gustaba tan ancha entonces la chequé lo estiré el elástico me dio otra cosa le pongo otra costurita al costado para que quede reforzado o sea ahí vi molde nosotros acá en el instituto tenemos como una delgada línea entre que nos piden los moldes porque no saben que es como uno piensa y igual nosotros ofrecemos un montón de moldes ¿no? pero ponele el tapabocas que hacemos nosotras si alguien nos viene a pedir un molde de tapabocas me busco en internet no le voy a dar el mío es más nosotras ¿no se acuerdan que les conté? el molde del forro es diferente que el molde de afuera porque como el forro es de otra tela y se maneja distinto el molde es más chico entonces hasta dos moldes tenemos para un solo producto y el elástico tiene que medir cierta cantidad y todo y bueno la otra cosa les iba a mostrar me distraen ustedes ¿de qué estamos hablando? de la ah nos falta y Mayra ¿se fue? no estoy escuchando ¿estás haciendo la comida? solo que no puedo no puedo activar la cámara ¿estás desnuda? no no ahora les voy a mostrar ay no me acuerdo cómo se llama el de el de la moldería digital pero está bueno ojo cuando tengan cuando terminan este curso y tengan plata y tiempo por ahí prueben hacerlo lo que pasa es que tienen que tener una computadora muy cojuda en lo posible de escritorio las notebooks no sirven los programas que se usan para eso son muy pesados muy muy pesados se compran no es que lo descargas así de internet tipo el canvas nada más se compran pero bueno como les digo si ustedes como ahora es todo digital y estás por ahí estás en la loma del quinoto del que quiere el producto eso está bueno porque es re fácil de enviar y la persona lo puede imprimir acá en Bahía hay muchas imprentas que imprimen en tamaños tipo así planos de cosas y qué sé yo entonces vos imprimís y te queda el molde del pantalón ¿se acuerdan? yo les mandé el de la bombacha que estaba hecho en tamaño real ¿alguna lo imprimió? no ¿o no se dieron cuenta que se podía imprimir? ah bueno Maca nosotros sí pero no lo imprimí ah hicimos el molde de la bombacha y yo se los mandé en tamaño real para que lo puedan imprimir y comparar a ver si estaba bien con el que habían hecho en los de lencería en el otro día que mandé al grupo no sé si alguien se unió al de insumos de lencería ¿se uniste en ahí hora? ah bueno todo el tiempo hay gente preguntando necesito un molde de tanga necesito un molde de esto que a ustedes ahora que están aprendiendo les parece el molde en la tanga es fácil ¿no? ponele bueno pero hay gente que no tiene idea que se dedica a coser nada más que quiere que le den el molde lo corte y lo cose ¿listo? no se quiere poner a fijar cuánto tiene que medir y qué sé yo no sé todo el tiempo hay gente preguntando y cuando salió lo de la cuarentena empezó todo el mundo a vender moldes porque ay no me da mi teléfono empezó todo el mundo a vender moldes ¿me escuchan ahí? sí te he extragado sí porque me llamaron al celular y me traba la internet bueno el pantalón que les mandé el otro día el pantalón que les mandé el otro día el molde que les mostré recién si yo cualquier transformación que le haga el delantero se la hago el trasero también ¿no? obviamente bueno o sea que para que todo el pantalón quede parejo de estirado y de forma ¿no? tengo el molde delantero y el molde trasero a las dos cosas le hago lo mismo ¿sí? el lateral tiene que medir lo mismo todo lo mismo bien en este en el otro modelo el pantalón de adelante parece una pollera y atrás es un pantalón entonces yo voy a hacer voy a pensar que acceso le pongo o sea como hago para que suba primero que nada que también puedo usar la técnica de estirarlo un poquito y si no si quiero que quede apretado hago todo lo mismo llego una pinzita acá acá al costado le puedo poner un cierre ¿no? ¿cómo hay que usarlo? póngale que el pantalón es ahí me ha torcido pero ¿se ve? lo que hago es a este pantalón o sea no es que este pantalón yo le pongo una tapa arriba y listo pero enceje hasta arriba no es que yo le pongo arriba el molde de la falda y listo yo tengo que pensar que la persona cuando se ponga el pantalón va a caminar ¿no? se mueve entonces lo que tengo que hacer es imaginar poner los dos moldes de la cara de maca ¿no? o sea voy por el pantalón ya se sabe que es así va a caminar bien si yo le pongo una tapa arriba es malo es como que le tapo la movilidad ¿sí? porque estoy haciendo algo asimétrico de adelante de una forma y de otra entonces lo que tengo que hacer es imaginarme el pantalón como ya listo sería yo tengo el molde delantero me lo imagino con el otro delantero fíjense que tiene como una amplitud ¿ven? lo apoyo que quede como bien marcado y hago la imitación con el otro bien marcado o sea que el molde el pantalón no queda así queda como así ¿vieron que el jean? si vos lo acomodas así está así y si lo doblas le sale como la puntita para adelante que es el tiro ¿no? o cuando las doblas ¿viste? cuando lo doblas siempre lo acomodas como del tiro y lo doblas si vos lo pones así el pantalón te quedan como las piernitas como abiertas y si lo pones así te sale tela para acá bueno entonces lo que tengo que hacer es poner el pantalón así ¿entendieron? no así que sería el molde aplastado entonces con ese molde acá recién hago el molde de la falda y con lo largo que quiera lo hago así por ejemplo acá lo puedo hacer como con formita que se note igual me parece que es para el otro lado ¿o no? ahí dibujo me copio de la cadera me copio de la cintura no necesariamente tiene que llegar hasta el lateral ¿se ve? parece el pantalón del ahí ahí tengo el pantalón ¿ven esta distancia? ¿esta distancia es la que se forma alguna vez una pollera una pollera de un pantalón de jean? sí quiero que si ustedes la descosen acá les falta un triángulo que a veces este triangulito se le pone de de otro pedacito de jean bueno esta distancia que tengo acá es la que quiero que la ubiquen si yo hago el molde de la espalda de una espalda común arriba del pantalón me va a quedar como corta cuando empieza a caminar la espalda se va a empezar a ir para el costado porque va a buscar ese pedazo de tela que le falta ¿entendieron? ¿sí? ¿no? profe ¿pero se podría hacer la falda solamente teniendo en cuenta una parte del molde? o sea así como hacemos siempre sí pero es más grande o sea la falda base no me sirve tiene que ser más grande sí me sirve pero le calculo ese pedacito de tela que falta ¿entendés? o la puedo rotar también la puedo rotar ponele que este es el molde de la espalda y yo la pongo acá y veo que me falta un pedazo la roto para darle este pedazo de tela que falta entonces la espalda va a ser grande como todo esto ¿entendieron? sí bueno cualquier cosa que vaya arriba de otra siempre va a necesitar amplitud por ejemplo si yo quiero hacer no sé una manguita cortita ¿no? una manga corta y arriba le quiero poner una manga toda con voladito ponerle como una segunda capa ¿cómo se llama? volado tipo un volado esa capa de arriba va a tener que ser más grande que lo de abajo porque si no no me va a quedar volado me va a quedar apretado entonces lo mismo pasa con la tapita de la espalda pantalón le falta este pedazo y después si quiero vivir diría que hay que redondearle después si quiero acá la hago más chica apenas más chica acá la doblo claro y lo sí Mayra lo que vos decís nada más que el molde de esta espalda es asimétrico entonces necesito el molde entero cuando algo es asimétrico necesito el molde entero ¿entendieron? el molde de la palda base es así 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 es derechito de los dos lados este es más chico acá va redondeado entonces ven no es igual y no solo eso sino que es un poquito más grande porque va arriba de este o sea que el molde sería así de la tapa después tengo que ver si acá lo ato con un botoncito si tiene toda cintura ok este molde ¿se ve? ¿lo ven? que es medio rarito es lo mismo que si yo lo haría como lo hizo Nayara es el molde de la falda base le pongo este molde para un costado y le pongo este molde para el otro costado o sea le pongo dos moldes cuando los cruzo me queda la pollera cruzada nada más que el problema de la tapita del pollera pantalón es dejarle ese toque de flojidad sino cuando camino se me empieza a torcer eso también es una corrección nada más que nosotros le ganamos al problema porque en vez de tener que corregir el error como hicimos con el pantalón de tener que marcar todas las pinzas y demás si yo pienso antes de hacer algo me fijo claro si yo camino eso me va a quedar como una tapa no se va a mover porque encima esto va cosido a un costado no es una tapa que va suelta ¿entendieron? ese triangulito que parece una pinza que siempre lo usamos para aplastar cosas para dar forma ahora lo uso para dar flojidad en la parte de las piernas donde la persona camina y necesito que la pollera se amolde al cuerpo si yo no me acuerdo de eso la pollera se va a ir para el costado esto de ejemplo le sirve para cualquier otra situación donde yo sepa de que la cosa se va a mover y necesito esa flojidad pasa también ¿saben dónde? en las capuchas en las capuchas si yo es ir al molde de la cabeza de la persona le pongo la capucha no le tomo la medida pero ¿qué pasa? la persona va a mover la cabeza ¿vieron que las capuchas siempre son como más largas que la cabeza? porque si no te queda como ahí o sea el molde no está mal yo tomé la forma de la cabeza es más hay capuchas que ni siquiera te entran en la cabeza son de adorno nomás porque no sirven para nada entonces si yo sé que es una capucha que la van a usar no sé en un impermeable se supone que me la pongo cuando llueve le tengo que dar toda esa flojedad para que se mueva esa parte del cuerpo en esta es una pavada porque este pedacito nada más pero en otras situaciones le doy como más tela todavía para que se pueda mover ¿sí? las caras bueno fíjense que con ese mismo molde como les decía pueden hacer la otra faldita es la trasera delantera delantera le pongo una cintita y me queda una pollerita y después si quiero acá le puedo poner todo un boladito ¿entendieron? ¿alguna duda? ya las dejo ir a comer Maca ¿qué estás trabajando? ¿qué curro tenés ahora? ay no te escucho perdón te escucho tenía silencio el micrófono que estaba cuidando una nena pero no sé ahora la señora como que me está cancelando porque el lunes me canceló vamos a ver hoy qué pasa porque tenía estaba engripada y como que tenía miedo de tener síntomas así que no sé pero trato de hacer de todo un poco estoy diciendo ¿sabe qué es lo que vendí mucho estos últimos días? fueron caminos de mesa hay unos caminos de mesa que son con el triángulo con la tapita que son los vendí bastante primero tenía mucho miedo porque lo hice con con gabardina y con lona acrílica y la tela son bastante caras entonces por ahí pensé que la gente no me iba a querer pagar pero salió bien la verdad me sorprendió sí las cosas de deco para la casa garpan porque hay gente que quiere tener la casa linda escucho y le decía a las chicas que los canastitos estos que hicimos una vez con las chicas este te puedo mandar el video si querés por favor 400 pesos lo venden bueno pero el que no sabe y quiere tener un canastito para su casa lo paga como vos compras alguna otra cosa de que ay de que no sabés hacer entonces las cosas para la casa garpan porque además el canastito de mesa ¿cuántas veces lo vas a usar? millones ¿es algo decorativo? ay ¿quién me llama tan alto? bueno bueno ¿ninguna duda? ¿nada? no ¿les gusta más preguntarme cosas a las 11 de la noche? de todas formas nos manda nos manda fotitos de los modelitos ahí ¿de los qué? de ese último sí de lo lo último que escribí en el pizarrón un poquito no llego a ver dale ahí les mando ¿qué pasó Anto? ¿qué? sí tengo me acordé que te iba a preguntar y no te dije confirante dice cuando cuando el palazo el que te decía maca sí la parte interna digamos de la pierna vos la dibujaste en diagonal en vez va siguiendo como si fuera la pierna si vos querés que te quede si vos querés que te quede con un aspecto voladito este pantalón por lo general se rota un toque entonces la pierna te queda diagonal apenas pero hace que caiga y te quede como la pierna así conformita si vos lo haces derecho queda como más como pesado es como un toque que se le da un toque para que parezca más poseludo depende la tela si lo haces de modal o algo de eso no te conviene mucho porque te va a quedar mucha tela al 10 que después cuando la cosés queda torcida pero si lo haces de fibra o algún otro material así lo podés rotar un poquito para que la tela dice que la fibra al 10 tiene más linda caída ¿sí? igual después si querés te mando ejemplos con el no sería una transformación o sea la están hablando todas hace un tiempo no es como el bol de base es una pequeña transformación yo lo dibujé así porque para que vean que el pantalón cuando vos lo posás queda así o cuando lo usás cuando vos usás el pantalón tiene forma nada más que por eso no te asustes está bien ¿listo? nos vemos el miércoles que viene bueno nos vemos profe chucho chau 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 Gracias por ver el video.